Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno y como vieron hoy el título en el video de hoy vamos a estar hablando y probando los nuevos labiales de la marca de Rare Beauty de Selena Gomi, los Kind World Matte Lipstick Allí dejo que la cámara enfoque, así que sin más dilación vamos a empezar. Bueno y como ustedes saben, Selena Gomi que es una celebridad tiene su marca de maquillaje que es Rare Beauty y la verdad es que la marca ha tenido bastante, bastante éxito. Yo ya he hecho pruebas de algunos de sus productos que se los voy a dejar por aquí arriba para que ustedes vayan y lo vean y hay productos que me han gustado y productos que no, pero cuando yo vi mi amor que ella sacara barras de labio y en acabado mate pues yo dije mi amor esta es la mía entonces bueno me fui a buscar información de los mismos, que promete y tal la marca nos presenta estos labiales como unos labiales que son bueno en acabado mate que es un mate pero cremoso, que no es un mate que te va a secar el labio dice también que es un labial que es súper pigmentado, también dice que es un, o sea, que la pigmentación y el color en sí te va a durar todo, todo el día y que vas a tener unos labios nutridos, hidratados y suaves. También dice que esta fórmula de estos labiales digamos que le aporta a tu labio flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que van a ser unos labiales que van a ser tan hidratantes que tu labio no se va a quedar súper teso, sino que bueno cuando tú hables, esticules, cométese, pues tus labios digamos que van a tener movimiento y no van a estar ahí petrificados pues por un labial que te, digamos que te porte resequedad. Tengo que decirles que hasta ahora, quien se fuera, tenemos un total de nueve tonalidades y una cosa que me llama la atención es que todo se basa, o sea, la historia de colores de estos labiales se basa en color nude, color tierra. Yo entiendo que es como ahora estamos volviendo otra vez a lo que son los maquillajes tierra, a lo que son los maquillajes digamos que marroncitos y eso, entonces saco la conclusión yo que es por eso que estas nueve tonalidades son basadas en color tierra, color nude. Entonces voy a acercar la cámara porque quiero empezar a enseñarles los dos labiales que tengo. Voy a empezar con este labial y este es el Leafly y una cosa que me gusta es que la caja va digamos que un poco acorde con la tonalidad. Esta es la caja que la verdad es que las cajas siempre me han parecido bonitas, tienen el nombre aquí como pueden ver y no lo tienen aquí y digamos que lo tienen allí bastante claro. Entonces este es el labial, a ver cómo se los pongo para que lo vean bonito, miren este es el labial, el packaging la verdad es que me parece bonito, sencillo y cuando le damos aquí, bueno ya estaba cerrado, ok, le damos allí y abre. Entonces este es el color. Estos señores me vino allí con la puntita, digamos que bueno, allí pueden ver el corazoncito que se hizo, pero bueno, este es el color y como les digo, este es el Leafly. Es una tonalidad que de verdad tengo que decir que los swatches que se ven en la página no son los mismos que, o sea, tú dices, bueno, se parece un poco pero no es como lo que yo veía en la página, pero bueno. Y el segundo color que tengo es este que se llama Bold y este señores está sold out en la página, pero hace bastante tiempo. Es un color que yo sí entiendo que la gente le guste porque es un color tierra y tal. Al abrirlo, miren allí qué bonito el tono. Usted dice se parecen, se parecen, pero no son los mismos. Miren. Y como les digo, pueden ver que las cajas van un poco acorde a la tonalidad con la tonalidad del labial. Y de los dos me voy a estar aplicando el Leafly porque es el color que tengo hoy ganas de usar. Vamos a ver en una primera pasada cómo nos va. A ver, como que me costó, cuando dice así, como que costó que saliera el color, pero bueno. Eso a veces pasa porque es verdad que a veces los labiales tienen una capita que impide eso. Ok. A ver, yo no sé si son cosas mías, pero yo lo veo un poco diferente aquí y en la barra. Y solo con rozar los labios, señores, ya ustedes pueden ver que pigmenta el labio inferior, pigmenta el labio superior y no está nada, nada mal. Pero bueno, vamos a terminar de maquillarla. Señores, tengo que serles sincera. No me gusta el color. No me gusta el color. No me gusta y siento que no me va bien. No me gusta. Siento que esto se aleja totalmente de lo que vi en la página. Y es que le voy a poner aquí el tono que se ve en la página y esto se aleja totalmente y que no me gusta el color. O sea, a ver, el color es bonito, pero no me gusta en mí, ¿sabe? No. No me gusta. No me gusta. Así que me lo voy a retirar y me voy a poner el otro tono. Ya, ya estamos. Ya vamos mal. No me gusta esto. Ok. Segundo intento. Vamos a usar el bol. A ver cómo nos va. Miren allí el color. Vamos a ver. Ok. Este color sí. Lo mismo que con el anterior labial. Transfiere muy bien en la parte superior. Ok, señores. Allí está el color. El color sí. O sea, este color obviamente me gusta. Me parece bonito. Y se siente bastante suave. Tengo que decir que sí, que se siente bastante suave. Es una fórmula que sí siento que te hidrata el labio. Es bastante confortable. Yo diría efecto segunda piel porque la verdad es que no se siente el labial. Y está bastante bien. Hay una cosa que me llama la atención y lo sentí ahora con el primer labial y ahora con este. Es que tiene pigmentación, pero yo no sé cómo decirlo. A ver, tiene pigmentación, pero es como una pigmentación suave. Que está el labial cubierto, sí. Pero no sé, como que me falta potencia en los labiales. Es igual que el anterior. También me siento que me falta como potencia. No sé si para ustedes tienen lógica, pero esto tiene pigmentación, pero para mi gusto le falta potencia. Pero bueno, allí está el labial. Lo que vamos a hacer es, como siempre, vamos a empezar a contabilizar las horas. Una cosa que no les dije ahorita es que ellos prometen que este labial va a durarte. Obviamente todo el día, dicen ellos, pero también que va a ser un labial que no va a ir manchando. Entonces esto yo les voy a dar unos minutos a ver si transfieren, si no transfieren. Yo sí creo. Con lo que yo estoy sintiendo, yo sí creo que va a ser un labial que va a manchar. Vamos a hacer la prueba. Obviamente me lo acabo de poner, pues ahí está todo el labial. Voy a esperar unos minutos. Ahora mismo lo que voy a hacer es que me voy a poner a grabar otro video que tengo pendiente y ya dándole, qué sé yo, 20 minutos que me voy a tardar quizás grabando el video o media hora, no lo sé. Ya luego voy a hacer la prueba a ver qué tal. Son las 11 y 6 de la mañana. A ver, borrando todo esto en el medio. Bueno, ok, no se quiere borrar. Bueno, ahí está. Son las 11 y 6 de la mañana y lo que vamos a hacer es que a partir de ahora vamos a empezar a contabilizar las horas. Yo, bueno, sí me lo voy a borrar. Yo lo que voy a hacer es hoy voy a grabar, voy a grabar básicamente, editar, estar en casa, comer y tal, pero el labial vamos a ver si dura todo lo que promete. Así que nada, nos vemos en un segundo para ustedes. El esquema yo llevo, creo que empezamos a las 11 y algo, ¿no? 11 y 41 de la mañana ahora mismo. Miren, el labial en teoría debería haberse ya asentado, cosa que yo creo que no y les digo que solo hablando, ¿eh? Yo no me he movido de aquí, solo he grabado otro video. En la parte superior ya yo veo que se me está quitando un poco el labial, digamos que, pero se está quitando como uniforme. Y yo creo que esto es muy pronto para que esto se vaya quitando, pero bueno, vamos a seguir. La manito, aquí está. A ver, miren, transfiere menos, pero todavía transfiere un poco. Pero bueno, hasta ahora vamos así. Yo, ¿ahora qué voy a hacer? Pues ahora creo que me voy a poner esta. Así que les muestro antes de comer cómo va el labial. Señores, me voy a ir a comer y quiero que vean cómo va el labial. El labial va bastante mal para mi gusto. O sea, apenas va a ser, bueno, son las 2 y 23 y miren cómo está el labial. Yo ni siquiera he tomado agua y bueno, ya en el labio superior se ha ido bastante. Se ha ido gradualmente, sí, pero se está yendo como muy rápido para mi gusto. La pigmentación encuentro como muy adecuada. Miren allí, les voy a enseñar. Es verdad que ya no transfiere para nada. Pero bueno, el labio se siente confortable, se siente cómodo. Como les dije, diría que es efecto segunda piel. Pero bueno, hasta así, hasta ahora vamos así. Voy a comer y cuando regrese a comer les muestro cómo va. Mírenme estos cabellos. Bueno, señores, aquí estoy luego de almorzar y quiero que vean el labial. A mí esto no me está gustando. A mí esto no me está gustando, señores. Es que ya no me queda nada. Básicamente no queda nada. Esto es como cuando cualquier otro labial que he usado, ya esto a las 8 o 9 horas, es que está así. Pero esto se va muy rápido. No sé si es por la fórmula, que es una fórmula que es bastante confortable. Quizás por eso no se adhiere ni dura tanto en el labio. Como ellos dicen que dura el día entero, pero no. Porque bueno, aquí está. Sí tengo que decirles que no se me ha hecho grumo, que el labio se siente también súper cómodo. Yo no siento el labio reseco. Lo de hidratación es verdad que lo cumple bastante bien. Yo voy a seguir porque bueno, para llegar a las 8 horas, pero es que esto me ha muerto. Va en caer, en picada, va en bajada sin freno. Entonces, bueno, allí está. Vamos a ver cuando termine las 8 horas, vamos a ver cómo nos queda el labial o si queda algo. Yo ahora lo que voy a hacer es a sentarme a editar porque he grabado bastante, entonces quiero ya tener videos listos. Así que nos vemos en un segundito. Bueno, señores, aquí estoy yo nuevamente, van a notar que cambia lo que es el enfoque, el clip. Y es porque estoy grabando con mi celular porque ahora mismo, aunque tengo esta luz natural, ya para la cámara es como muy poca luz. Y entonces, bueno, creo que se los conté en un video pasado que bueno, total, que en la cámara se ve oscuro. Entonces dije, bueno, con el celular que capta más luz. Entonces aquí estamos. Voy a darle las conclusiones de los labiales de Rare Beauty, los nuevos labiales mate. Y miren, son las 6 y media de la tarde. Yo tengo este labial desde las 11 y algo de la mañana. Y bueno, han pasado las horas. Ustedes han visto cómo ha ido evolucionando el labial. Y tengo cosas que decir. A ver, de primeras tiene buena pigmentación. No es una pigmentación muy potente. Es una pigmentación ok. Es una pigmentación que tú dices, bueno, está bien. También tengo que decir que es un labial que hidrata el labio. No te lo reseca. No te lo acartona. Por eso es que ellos prometen que tu labio va a tener flexibilidad. Y es así. El labio yo no lo tengo reseco. No lo siento acartonado. Para nada. Lo siento muy, muy cómodo. El labial es un labial que no se siente. Es un, puedo decir, que un efecto segunda piel. Pero sí tengo que decir que es un labial que se va muy rápido para mi gusto. Bueno, para los cientos de labiales que yo he probado aquí. Porque como ustedes vieron, tú te lo pones y tú dices, está bien. Simplemente con seguir hablando, porque lo que hice fue seguir grabando, pues el labial ya, el labio superior ya se va perdiendo. No había tomado agua, no había comido absolutamente nada. Simplemente con hablar, el labial ya se fue perdiendo. Y a mí me parecía que era como muy rápido. O sea, era demasiado rápido para haberte puesto un labial minutos antes. Ya luego de comer, es verdad que no es un labial que haga grumos, es un labial que luego de que se asienta, porque como les he ido mostrando, ya cuando él se asienta, él no transfiere. Pero, no transfiere, pero te va quedando casi nada en el labial. En el labio, perdón. Entonces, digamos que ahí es otro fallo que tiene el labial. ¿Qué yo diría con este labial? Yo no voy a decir que es un labial que es malo. Sí, es verdad que no cumple lo que promete de que todo el día. No, porque nos llevamos aquí muchísimas horas y miren lo que hay. Yo les enseñé después de comer cómo me quedó y simplemente con hablar y con tomar agua, ya. Y he tomado agua creo que una sola vez. Entonces, digamos que esto se ha ido solo con hablar lo que quedaba. O sea, resistencia tiene poco. Entonces, el labial está bien. La pigmentación está aceptable. No es una pigmentación full como hemos tenido en otros labiales, pero yo diría o recomendaría este labial pues para gente, digamos que para un día a día, para algo puntual, para ir a la oficina y ya después que te retoques el labial. Algo así. No para tú proponértelo y bueno, un labial que te dure todo el día o cuando necesitas un evento, un cóctel, alguna cosa que tú no quieres estar retocándote. Estos labiales no son lo recomendado. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿no es que volverías a comprar estos labiales? Yo personalmente no los volvería a comprar. Otra cosa que me pasó al principio es que, a ver, con el primer labial que les mostré con el leaf, 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 con el leaf, sí, que se los mostré al principio, en la página parece una cosa y aquí realmente es otro. Y te lo pones aquí, te lo pones en los labios y para mí no tiene nada que ver lo que tú ves en la página, el swatch, a lo que es en realidad. Entonces, ahí hay un fallo, pero bueno, digamos que eso es un fallo que es bastante común, aunque no aceptable, pero es bastante común. Así que nada señores, estas son mis conclusiones en cuanto a los nuevos labiales de Rare Beauty. Cuéntenme ustedes qué les pareció, díganme si lo han usado, si no lo han usado, si lo han usado, ustedes se los recomendarían. Yo, por ejemplo, se los recomiendo a personas de que los labios se les resecan muchísimo. A esas personas sí se los recomiendo porque creo que son unos labiales que a la hora de cuidarte de tus labios y mantenerte los hidratados están bastante bien. Pero una persona que no quiera retocarse, que quiera que el labial le dure todo el día, pues yo creo que esta fórmula no es para ustedes. Así que, como les digo, déjenme sus opiniones en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Si hay algún otro labial por allí en el mercado que esté nuevo y que ustedes quieren que yo lo ponga a prueba, déjenmelo en los comentarios, ¿verdad? Porque a veces, mi amor, yo me pierdo. Hay veces que hay estrenos que yo me entero meses después. Entonces, déjenme en los comentarios, manitas arriba, como ya les dije. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.